el pentecostalismo sufrió en el corazón de dios en el corazón de dios jairo dijo que el pentecostalismo representa el estado de putrefacción del cristianismo él mencionó eso dice que el penteco el movimiento pentecostal nació en la calle azusa en esa fecha que acabas de decir usted me dijo usted vio varias cosas de jairo en su instagram y usted entendió que él no sabe no sabe que no va a buscar compuestas porque no porque no sabe y lo otro es haciendo mal interpretaciones de los pasajeros eso es lo más grave y yo le tengo una mala noticia picante pero edificante de show el show más picante pero edificante del planeta hoy señores la reivindicación de nosotros lo que amamos la vida pentecostal de fuego hermano sí porque en estos días en estos últimos días las redes sociales nos han atacado fuertemente y hoy tenemos un especial un invitado muy especial un invitado biblista teólogo muy estudioso desde los siete años está comiendo libros ya usted puede saber más o menos o sea esto no es no 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 tú no es un pastor batalla no un pastor responsable hoy con nosotros el pastor y biblista y biblista y biblista persio de los aplausos 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 como se siente bendiciones aquí no muy bien que bueno nos alegra tenerlo aquí te sabe que te tiene la audiencia de jóvenes más picante pero edificante de república americana en el mundo bendiga todo de una manera especial y le deseo muchos éxitos a ellos en este amén amén así va a ser así va a ser pastor estamos aquí con un propósito claro te sabe porque realmente oiga me yo he visto cosas fuertes las redes últimamente y mucha gente también se ha levantado ya comentado tengo que explicar algo la dinámica de este contenido que es confrontando no es yo pararme aquí a yo discutir o pelear con el invitado simplemente yo le voy a hacer preguntas comprometedoras de cosas que ese invitado haya dicho públicamente o lo que sea y el invitado tiene que responder con toda la sinceridad correspondiente porque se tiene que ser responsable de lo que dijo me entienden entonces en este caso usted sabe que yo tuve en esta sección a un amigo y hermano que lo aprecio mucho aunque tengamos nuestras diferencias en muchos puntos que mi hermano jairo que le llaman cariñosamente gamalier jairo de la cruz él estuvo haciendo unas declaraciones sobre los pentecostales un poquito fuerte entonces yo le voy a ir preguntando a usted algunos de los puntos que él decía vamos a tratar de no tomar no tocar temas doctrinales ni muy técnicos para no sobreabundar demasiado y y quedarnos con la parte de lo que es el pentecostalismo verdad que no solamente jairo hay mucha gente que piensa que el pentecostalismo ya es algo obsoleto en este tiempo bueno hay mucha gente que hablan en nombre del pentecostalismo sin conocer el pentecostalismo esto es muy importante para todas las personas que están ahí conectadas con nosotros y para la gente que durante todos estos meses van a estar viendo este programa porque cuando la gente escucha contenido los reproduce los replica para exactamente exactamente el pentecostalismo surgió en el corazón de dios en el corazón de dios yo quiero dejar esa frase aquí hoy en tu programa surgió en el corazón de dios ok en el vídeo yo le dije a jairo yo le pregunté si jesús fue pentecostal si los apóstoles fueron pentecostales me dijo date en el pecho que tú le acabas de faltar el respeto al mesías me dijo a mí no lo que pasa que lo que pasa que la palabra pentecostal ajá eh viene de pentecostés de pentecostés la iglesia históricamente utilizó mucho el trabajo que tiene que ver con el descenso y la llenura del espíritu santo si ok por eso todos los grandes movimientos de toda la época comenzaron con una llenura del espíritu santo de dios si y eso no se puede cuestionar ah que pentecostés era una fiesta judía que conmemoraba la fiesta de la primicia de la cosecha si pero el señor aprovechó ese evento para que haya un derramamiento del espíritu santo entonces ahí uno comienza a estudiar todos los grandes derramamientos en la historia no hay un solo movimiento de las denominaciones pentecostales que exista que no haya iniciado con un derramamiento del espíritu santo ok ok importando llámese la montaña nor carolán llámese la calle azusa llámese en otras tradiciones también cristianas que hay porque hay muchas ramas de pentecostalismo está la rama histórica está la rama clásica está la rama moderna está la rama unicitaria a veces la gente habla de del avivamiento en la calle azusa 1901-1902 él mencionó eso él dice que el movimiento pentecostal nació en la calle azusa no está equivocado esa es la fecha del pentecostalismo moderno cuando tú entras a google y busca y busca el avivamiento de la calle azusa ahí mismo te va a salir pentecostalismo moderno antes de eso hay que hablar de un pentecostalismo histórico y hay que hablar también de un pentecostalismo clásico y adicionar a eso y adicionar a eso el pentecostalismo tiene una deuda con los metodistas porque de ellos hereda de Juan Wesley los famosos avivamientos y los movimientos de santidad nadie puede negarse en la historia el que niegue su historia anda perdido eso es parte de la historia entonces pero siempre entonces Gamaliel está equivocado en eso él está equivocado en eso él tiene que revisar la historia tiene que revisar ese punto no significa que no exista el avivamiento de la calle azusa existen las revistas pero él tiene que tocar que antes de eso hay que hablar de pentecostalismo histórico y de pentecostalismo clásico porque esa fecha por ejemplo 1901-1902 es la fecha de pentecostalismo moderno tú entras a Wikipedia si bien me lo vas a encontrar pentecostalismo moderno ok entonces cuando uno está trabajando el tema del pentecostalismo antes de eso hay que hablar de los antecedentes del pentecostalismo los antecedentes del pentecostalismo es un marco histórico hay tesis escritos sobre eso sobre sobre cómo comenzó el pentecostalismo el derramamiento del Espíritu Santo luego comienza las grandes doctrinas porque el pentecostalismo comenzó número uno con el tema del derramamiento del Espíritu Santo no vamos a entrar ahora en la palabra o sea antes del derramamiento del Espíritu Santo no había pentecostalismo no propiamente no eso viene en la época posterior ya a Lutero porque una de las ramas del protestantismo es el pentecostalismo ok hay un personaje argentino llamado José Miguel Bonino que escribió un libro en el año 1994 que se llama Los Rostros del Protestantismo Latinoamericano ok o sea escribió ese libro hace ya 26 27 años y dentro de la lista de los rostros hay un rostro que se llama el rostro pentecostal si y como era una colbata no no la idea de él es plantear cuando utiliza la palabra rostro todo el mecanismo todo el movimiento todo el surgimiento ok del movimiento pentecostal fíjate que el movimiento pentecostal mucha gente lo quiere ubicar con 100 años pero cuando tú revisas no 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 Gamaliel dijo que el movimiento pentecostal no tiene ciento y pico de años lo que pasa es que la gente toma la fecha de 1901 1902 pero ya señores para el año 1700 y 1850 ajá si hablaba si hablaba de pentecostalismo grupo aislado ok ok me entienden una cosa en la época del formalismo ya ahora calla susa y así ya es otra cosa pero eso tiene una herencia previa una pregunta paréntesis usted es biblista cierto teólogo y biblista usted es teólogo y biblista las dos cuál es la diferencia entre ambas el teólogo te hace reflexiones de diversos temas ajá hay muchos que no son especialistas en el campo de la ciencia bíblica ajá no son exégeta ellos tienen que esperar que alguien analice un texto bíblico para tomarlo prestado ok pero ya el biblista trabaja directamente con los textos el idioma hebreo el griego los idiomas latinos los textos arameos trabaja crítica literaria crítica de la forma crítica de las tradiciones las estructuras de los pasajes bíblicos usted sabe que en este tiempo estamos viviendo un tiempo de mucha gente que engancha que se engancha a lo que sea que avala que una gente biblista y que otra gente teólogo porque ahora cualquiera es lo que ellos digan hay personas que porque toman un curso introductorio del griego o escuchan dos o tres palabras que alguien dice por ahí una palabra luego llenan de comparones ¿me entiendes? y los idiomas tú lo aprendes sencillamente para enseñar a otros el camino del Señor para ser humilde pero los teólogos hay gente que son especialistas en el campo de la historia de la iglesia no necesariamente en idiomas bíblicos pero hay teólogos que han estudiado también los idiomas aparte que necesariamente no han tomado un curso cuatro o cinco años pero han tomado un año de los idiomas bíblicos o dos años para ello complementar porque también es fuerte tú esperas que alguien analice un texto bíblico para estudiar un comentario déjame ver cómo esta persona citó este texto para hacer tu tirada exacto Jairo dijo Pastor Percio que el pentecostalismo represente el estado de putrefracción hasta mal lo dije porque me siento hasta incómodo diciendo eso de putrefracción del cristianismo ¿qué opinión le merece a usted eso? yo creo que él tiene que revisar porque esas son unas declaraciones tremendistas él tiene que revisar la historia y el aporte del pentecostalismo o sea hay aporte importante del pentecostalismo en todos lados a nivel histórico a nivel social a nivel cultural a nivel bíblico acuérdate que en el pentecostalismo a la vez muchas ramas ese movimiento que más ha crecido en la historia nadie puede negar eso tú podrás entrar en diferencia de un tema de una interpretación de algo pero el pentecostalismo es un movimiento de mayor crecimiento y yo le tengo una mala noticia Jairo ¿qué? si le tengo una mala noticia el futuro es pentecostal ¿cómo así? el pentecostalismo va a ir creciendo más las estadísticas actuales dicen que para el año 2025-2026 eso lo dice la revista mensajero de paz una revista brasileña habrá en el mundo mil millones de pentecostales mil millones yo quiero repetir ese dato para que todo el mundo lo guarde habrá en el mundo mil millones de pentecostales ¿tú sabes qué significa eso? que si en el mundo hay ocho mil quinientos millones eso va a representar entre un nueve a un once por ciento en los próximos cuatro o cinco años porque el movimiento pentecostal es el movimiento que más trabaja desde que se levanta hasta que se acuenta por ejemplo tú encuentras una persona en una esquina predicando a tu con un megáfono tú y yo posiblemente critiquemos la forma pero Juan de Bautista predicaba en el desierto solo ¿tú entiendes? y esa persona que está ahí tal vez necesita estudiar bueno necesita educación necesita formarlo que no lo haga solo que lo haga con otra persona pero está predicando en la mañana el pentecostal te predica en el metro en el teleférico va a los hospitales va a las cárceles da charlas conferencias en las universidades y ya tú tienes ahora miles y miles millones de millones de pentecostales profesionales de todas las ramas del saber de todas las ramas él dice Jairo dijo Jairo dijo que él va a hacer que cuando alguien diga tú eres pentecostal eso se convierte en una vergüenza para una persona el decir que es pentecostal sea una vergüenza para una persona eso jamás es que mira hablo ahora de Gamaliel el bíblico el bíblico el bíblico porque yo le doy mucho seguimiento a mucha gente que trabaja el tema de la ciencia bíblica que comete sus errores y todo yo me doy cuenta citando cosas hasta fuera de contexto cualquier persona puede cometer un error sobre eso él comete muchos errores si si comete sus errores por múltiples razones no voy a tocar tema ahora eso viene más adelante en mi canal de youtube vamos a estar respondiendo el canal del pastor va a quedar aquí vamos a estar respondiendo más adelante el concepto que la gente tiene de los errores acerca del nombre de dios concepto acerca de la venida de jesucristo concepto acerca del tema doctrinal concepto acerca de las versiones de la biblia pero yo quiero mencionar a Gamaliel el de la biblia Gamaliel dijo mira por ahí sugi un tal teuda un tal juda un tal fulano de tal mira toda esa gente desaparecieron cuidado si alguien está luchando contra dios mire donde se está hablando que habrá mil millones de pentecostales no hay manera de tú cambiar eso que es que el pentecostal todos los días está trabajando todos los días invita una gente a la iglesia todos los días le está diciendo a uno Cristo te ama tiene un plan maravilloso contigo el pentecostal es una persona que consagrada a dios ora ayuna lee la biblia ah que hubieron cosas históricas que no le motivaron a los grupos pentecostales a estudiar eso ha sido superado en los últimos 25 años acuérdate que había una época donde se decía que estudiar era pecado claro ya la mayoría de la gente es experto en biblia en teología historia de la iglesia eso es muy común lo que si nosotros necesitamos es una generación que se preocupe para que la gente tenga un encuentro personal con Jesucristo eso es lo importante a veces la gente quiere discutir sobre temas que no aportan a la salvación claro porque mira por ejemplo en Hechos 23 hay un tema que se dio de la resurrección los fariseos creen que hay resurrección los saudosos dicen que no y Pablo agarró esa división y ahí pan planteó planteó el concepto ahora hay muchas ramas hay mucha gente ahora que porque cogieron un curso de dos años de hebreo andan ahora de fanfarrón y eso es lo que está pasando entonces todo eso nosotros lo vamos a responder más adelante tú sabes aquí que yo casi mento no usaba las redes sociales que es importante que la use pero ya toda esta cosa que están pasando todas estas cosas que la gente dice no nosotros vamos a trabajar fuertemente para darle una respuesta contundente a eso cuando alguien cita una cosa por el del hebreo que la cita incorrectamente entonces nosotros le vamos a poner el videito y lo vamos a corregir con el mismo texto en pantalla en powerpoint lo vamos a corregir mire usted es un farso usted aquí usted no ha sido responsable a la hora de usted traducir ese texto bíblico usted está colocando poniendo a la gente a hablar mentiras porque cuando tú tiras algo para adelante es un poco delicado pero el futuro pero el futuro es pentecostal si me entiende y la principal es doctrina de pentecostalismo te voy a mencionar eso aclárenos eso porque verdad porque yo he visto yo que he podido ir a dos diferentes países hay países donde ser pentecostal es ser unicitario exclusivamente hay otros países el unicitarismo es una de las ramas de pentecostalismo y una rama fuerte y una rama fuerte ellos no creen en la trinidad lo que hablan es de la unicidad de Dios la unicidad de Dios y también aparte de la unicidad de un solo Dios no creen que el Señor se manifieste en tres personas pero son pentecostales no, no, no el unicitario cree que se manifieste en tres personas pero no cree que son tres personalidades diferentes o sea, tres modalidades utilicemos la palabra modalidades porque tú sabes que la creencia en un solo Dios porque es lo que pasa que ellos te niegan el concepto de la Santísima Trinidad te niegan ese concepto y otros temas más doctrinales ¿verdad? Jairo dice él dijo ayer en un cosa que un biblita no puede decir que la Trinidad es real él dijo el que biblita entiende que eso que eso no que eso no es la Biblia dice él te lo voy a poner sencillo ¿por qué los judíos pedieron a Jesús? por él hacer su guarda a Dios hay un problema serio ahí por él hacer su guarda a Dios querían apedrarlo a Jesús y pusieron el letrero en la cruz también oye hay más evidencia tanto en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento lo que pasa es que en el concepto del Antiguo Testamento es un poquito más delicado porque en el hebreo está la palabra Elohim y la palabra Elohim es un término plural que luego se comenzó a aplicar de manera singular a Dios eso es una cosa distinta pero tú tienes tú tienes pasaje bíblico ahí Mateo 3 el tema del bautismo alguien podrá cuestionar el bautismo en el nombre del Padre el Hijo del Espíritu él dice eso mismo también pero hay un problema serio eso está a lo mejor en manuscrito usted le puede decir que dije yo de manera responsable que eso está a lo mejor en manuscrito ese pasaje bíblico no hay un manuscrito que se repete que Mateo 28, 18, 19 no esté eso está a lo mejor en manuscrito ahí no se pone duda lo que pasa es que en el Nuevo Testamento se quiere resaltar la figura de Jesús como Mesías y por eso que en el libro de los hechos toda la fórmula va a optimar fue eso en el nombre de Jesús pero es porque se quiere resaltar resaltar Jesús pero ¿hay algún problema con bautismo en el nombre de Jesús entonces? no, no eso no es un problema lo que pasa es que se quiere enfatizar que la figura del Mesías es una figura relevante pero tú pero tú tienes la vida la vida es su libro extracanónico y te plantea la fórmula bautiman los padres de la iglesia plantearon la fórmula bautiman entonces yo creo más en el testimonio en la Biblia y en el testimonio de los padres de la iglesia porque ellos lo hicieron y lo practicaron ahora tú tienes que explicarle a la gente por qué la gente se bautizaba en el nombre de Jesús no será que hay una lucha de interés con el Mesías que hay grupos que querían resaltar la figura del Mesías porque había gente que quería rechazar a Jesús entonces eso hay que estudiarlo de fondo pero tú tienes pasaje en el libro de Corintios no tanto primera de Juan 5.7 porque primera de Juan 5.7 en el texto original dice tres son los que dan testimonio pero la otra parte en el cielo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo eso no es parte de los manuscritos originales ya es otra cosa pero eso lo podemos ver en el futuro más adelante con un powerpoint poner el texto griego transliterar solo a la gente para que la gente la gente lo pueda ver ok pastor ¿qué es lo que me hace saber a mí que yo soy pentecostal? o sea ¿cuáles son los fundamentos? porque usted quiere en hablar lengua usted habla lengua claro usted lee muchos libros yo soy normalmente la gente que lee mucho mira lo que pasa no, no, no una de las personas que más estudió fue el apóstol Pablo y dijo gracias a Dios que habla más lengua que tú dices tú le puedes agregar a eso lenguas espirituales o el nombre que tú quieras darle o hasta idiomas que tú le quieras dar pero eso es parte también del derramamiento del Espíritu Santo en la vida de una persona lo que pasa es que la doctrina pentecostal comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo pero hay otros hay otros puntos que son que son muy importantes ok ¿cuáles son los puntos que me hacen pentecostal? ponerme una falda ponerme una corbata aclaremos eso no, porque eso ya es otro tema pero pero los puntos doctrinales son Cristo salva Cristo sana bautiza y viene pronto entonces luego tú tienes los otros puntos arrepentimiento justificación nuevo nacimiento tiene la inspiración de la Biblia tiene el tema de la Trinidad que son temas fuertes todos esos temas fuertes tiene la sanidad divina hablar en diversos géneros de lenguas restitución antes de ser posible la segunda venida de Jesucristo no vamos a entrar ahora en el tema de pretribulucionistas tribulucionistas postribulucionistas porque es un tema que hay que dedicarle más tiempo entonces tú tienes el tema ahí el tema la justificación el tema de la entera santificación porque hay muchísima gente que se dice que son cristianos pero quieren vivir la vida en el mundo ¿cómo así? ellos quieren tener un pie en Japón y el otro en Estados Unidos ¿eso está relacionado a la vestimenta? no, no tiene que ver con conducta y con comportamiento conducta y comportamiento acuérdate que los pecados hay pecados los pecados son universales ¿me entiendes? pero el tema de la vestimenta no es un tema universal ahora tú tienes que enseñar a la gente a vestir para honrar a Dios claro tú no vas a estar vistiendo para tú provocar a una persona eso no significa que tú no te pongas un pantalón es otra cosa claro no voy a entrar aquí no voy a entrar aquí ahora tampoco en la historia el pantalón es una historia bastante larga pero sí que la gente comprenda que la vida cristiana es un estilo de vida que tiene que ver con conducta tiene que ver con comportamiento hasta con la forma de hablar permítame ponerle un ejemplo de la forma de hablar mira Pedro se pasó más de tres años andando con Jesús y automáticamente se le pegaron la cosa de Jesús cuando Jesús la agarra él está en el patio y ¿sabe qué pasa? una muchacha se hace que le pregunta tú eres de lo de ellos y él dijo que no lo hizo hasta con juramento pero la muchacha dijo algo clave tú eres de lo de ellos porque tu forma de hablar y si hay algo que nosotros tenemos que trabajar en otra forma de hablar en la gente que trabaja aquí en los medios porque la gente utiliza un lenguaje un lenguaje para lastimar a los demás herir a los demás maltratar a los demás porque piense distinto a ti ¿qué te parece hermano que le dicen perro corrupto zángano a la gente? es una falta de respeto yo pienso que una cosa es tú decir la verdad con argumentos y otra cosa es tú irrespetar a la gente eso es un tema y otro elemento importante a veces la gente piensa que porque tengo una denominación ya tiene la verdad mira Pedro el día de Pentecostés predicó el sermón que él jamás pensó que iba a predicar lleno del Espíritu Santo luego oró por un cojo el hijo Juan que se levantó se convirtió en 5.000 en Pentecostés 3.000 se convirtió en 8.000 con una prédica y un milagro por el estruendo de realmente el Espíritu Santo pero hay un dato luego entonces Pablo lo agarra él en Gálata cuando él y otro grupo está hablando de otro evangelio dice que la gente agarra Galata 1 para hablar hoy de otro evangelio tienen que leer el capítulo 1 de Gálata y el capítulo 2 para saber a qué es que el apóstol Pablo se refiere con otro evangelio entonces ahí Pablo agarra a Pedro le dice hipócrita eso está en el capítulo 2 le dijo que no andaba conforme a la verdad le dijo que era digno de condenar porque a veces la gente piensa que el Espíritu Santo le va a estar explicando texto bíblico a la gente todos los días mira si el Espíritu Santo le explicara versículo bíblico a la gente no hubiera una doctrina falsa en el mundo siempre tú necesitas a un maestro y que tú humildemente aprendas que ese maestro te enseñe este texto bíblico en este contexto significa estar cosas en este contexto estar cosas en este contexto estar cosas eso es estudiar entonces esas doctrinas de los grupos pentecostales han estado por 150 y 200 años pero son doctrinas que vienen ya de la iglesia primitiva el énfasis en la doctrina del arrepentimiento la promesa del Espíritu Santo que es para los que están lejos para los que están cerca eso está en hecho capítulo 2 ¿qué opinión le merece a usted algunos comentarios que hacen predicadores muy destacados y muy seguido incluso por muchos pentecostales como John MacArthur que dice que que las doctrinas pentecostales parecieran que las elaboró gente con problemas mentales no, no, no y cosas ofensivas muchísimas cosas ofensivas mira es muy difícil que una gente de otra denominación la gente no más tiene que observar los puntos que toca arrepentimiento nuevo nacimiento justificación el tema de la santidad como estilo de vida bautismo en agua bautismo en el Espíritu Santo el tema de la Trinidad la inspiración de la Biblia puede haber diferencia en interpretación si hay inspiración literal inspiración y así se llama puede haber una diferencia pero todos esos temas lo tocan hay denominaciones que te van a tocar el tema del Día Milofrenda otros no creen el Día Milofrenda otros los pentecostales hablamos de restitución a donde sea posible puede haber diferencia en el tema de la segunda venida de Jesucristo puede haber diferencia entre vida técnica puede haber diferencia ahora tú vas a encontrar siempre que estos cuatro puntos van a ser comuns arrepentimiento que Cristo salva sana viene pronto y el tema la justificación tú vas a encontrar esos puntos puede haber diferencia que hay denominaciones que como nosotros nosotros los pentecostales nosotros somos continuistas creemos que los dones que los dones continúan no somos desaccionistas que los dones cesaron hay mucha gente por ahí que quiere criticar sobre todo los bautistas que hay diferentes ramas también de los bautistas pero te voy a dar un dato cuando en el año 1886 en la montaña de Nucarolain el Espíritu Santo cuando cayó cayó sobre los bautistas cuando tú te buscas la mayoría de las naciones son bautistas cuando cayó el Espíritu Santo más en Estados Unidos más en Estados Unidos y hoy te encuentras que los bautistas no creen en la manifestación del Espíritu Santo hay una corriente que cree hay otra corriente que no creen no creen eso de hablar en lengua entonces nosotros tenemos que tratar de crearle conciencia a la gente revisando también la historia porque los mismos grupos que creen en una cosa luego entonces negaban eso pero esos son puntos doctrinales que tú lo vas a encontrar común tú puedes encontrar una interpretación distinta de un pasaje bíblico que alguien puede tener una percepción mira por ejemplo lo que hicieron José Grau y Francisco La Cueva tienen un curso como de 12 tomos que se llama curso de formación teológica todo iba muy bien hasta los primeros 10 tomos luego entonces uno escribe un tomo sobre el amilinealismo y el otro sobre el amilinealismo me entiendes porque nadie se va a poner de acuerdo ahí no estaban de acuerdo no y así pasa en todas partes del mundo los bautistas creen una cosa hay gente que creen que el arrebatamiento de la iglesia es 7 años antes hay otros que creen que son que a la mitad de la tribulación la gente no se va a poner muy de acuerdo pero no vamos a entrar en ese tema porque es un tema muy amplio una pregunta se lo pregunto como pastor usted como pastor entiende que esos puntos deben de darnos razones para estar divididos a nivel de respeto y amor como cristianos no no porque tú le preguntas a toda esa gente si creen que jesucristo viene y dicen que sí y tú le preguntas a Cristo viene y te va a decir que sí pero son pero eso es un asunto también de las interpretaciones históricas pero tú no puedes tampoco acabar por una gente porque en un momento determinado cometió un error tampoco claro mira los fariseos eran expertos interpretando las señales estaban orando por un mesías y el mesías estaba en la sinagoga andaba en la calle sanando haciendo un milagro levantando los paralínticos abriéndole la vida a la gente ciega y montando en un pollino y todavía hay muchísima gente oye muchos del judaísmo también hoy que dicen que Jesús no es el mesías por eso mismo el maestro le dijo que muchos muchos de nosotros hemos malinterpretado ese texto cuando el maestro le dice ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes entienden que ahí está la vida eterna pero yo estoy aquí y ustedes no me están viendo yo no lo están viendo porque mira y por eso muchos judíos también hoy esperan otro mesías pero me llama también poderosamente la atención que muchísima gente también citando raíces sabreas porque ahora hay gente que quieren como desacreditar el Nuevo Testamento yo quiero ir ahí con usted porque hay muchas dentro del del pentecostalismo desde tiempo hay mucha mucho movimiento que yo veo pentecostales que son los más pentecostales pero quieren ponerse un asunto judío quieren vivir como judío otros quieren ser es como una helenización del pentecostalismo lo que estamos viviendo y hay otros que quieren desacreditar el apóstol Pablo para ellos justificar su práctica si yo trabajé en esta semana en el facebook que hay que tener cuidado con los judíos mesiánicos judíos mesiánicos en toda parte del mundo ellos están atacando el pensamiento del apóstol Pablo entonces si tú atacaste a Jesús y atacaste a Pablo el apóstol Pablo es el gran formador de la iglesia de las enseñanzas de los temas de los temas doctrinales fuertes y el fundamento mira el que viola un punto de la ley se hace culpable de todo tan sencillo como eso y hubo elementos hubo elementos que Jesucristo lo amplió mira el adulterio para poner un solo ejemplo el adulterio antes era que si encontraban a dos personas tenían que caerle a pedrar este elemento que Jesucristo mencionó no estaba en el antiguo tratamiento la gente podía darle vuelta y ponerlo por otro lado pero no estaba incluida en la ley Jesús dijo cuando solamente mirarla ya adulteran es un elemento que va a apuntar a la lujuria al tema de la concupiscencia que es un tema también que hay que trabajarlo claro el tema de la lujuria es un tema también que hay que trabajarlo bien fuerte sobre todo con los jóvenes y con todo el mundo entonces la gente ve toda esta gente que se ponen todas estas cosas porque ellos quieren ser más judíos que Jesucristo señores miren el judaísmo tiene muchas ramas y ni siquiera entre ellos están de acuerdo que es un tema que también hay que revisarlo todas las ramas que hay en el judaísmo este cree esto mira los fariseos creían en la resurrección y los adulterios no creían otros creen otros creen en otra cosa hay un grupo que creen la Torah otro grupo no creen la Torah dentro de ellos así como pasa con la diversidad del pentecostalismo pasa también con la diversidad del judaísmo entonces hoy tenemos mucha gente que quieren comportarse y quieren vivir la vida judía y lo otro es haciendo malas interpretaciones de los pasajes bíblicos también eso es lo más grave del mundo lo más grave entiendo yo entiendo yo que hay mucha gente que para justificar cierto comportamiento de ellos buscan un término hebreo o un término griego dan una traducción dan una reinterpretación del mismo usando el texto y justifican comportamientos que no son buenos pero la mayoría de la gente que ha trabajado yo también trabajo raíces hebreas también porque yo trabajo los idiomas bíblicos el asunto es que cuando se comenzó a trabajar sobre las raíces hebreas a la gente se le olvidó un dato todo el mundo sabe que en el cristianismo primitivo después de jesucristo incluso durante el tiempo del ministro de jesús y aún después la versión que se estaba usando era la versión de los 70 la famosa versión sexto aginta que se hizo en alejandría en el año 250 antes de cristo entonces como esa versión se estaba convirtiendo en la versión oficial del cristianismo una escuela llamada Jania no voy a entrar ahora hacia la escuela de Jania concilio de Jania o escuela de Jania existió podemos debatir en el futuro sobre eso ellos estableceron unos criterios para desacreditar la mayoría la mayoría de los libros y al final eliminar los escritos del apóstol de San Pablo pero quien puede eliminar eso es el testimonio de los padres de la iglesia claro y si hay algo que toda persona que diga que trabaje la historia de la iglesia tiene que ser responsable mira después de los después de los apóstoles hay un periodo que se llama los padres apostólicos que son los sucesores de los apóstoles entiendes todo el que enseña teología y estudia teología tienes que revisar ese periodo pero después de ello están los apologistas que son del siglo II y siglo III lo que hicieron defensa de la gran doctrina revisa toda la doctrina para que tú veas ahí los conceptos doctrinales ah que tú puedes cuestionar el método que tú puedes cuestionar la forma pero se sentaron la base de la doctrina tú puedes revisar concilio de Nicea 325 concilio de Constantinopla 381 concilio de Cartago 397 concilio de Calcedonia que definió que Jesucristo tiene dos naturalezas 451 puedes revisar todos los conceptos totalmente divinos y totalmente humanos y luego entonces revisar por ejemplo un periodo que se llama edad de oro de los padres de la iglesia que está dividido en dos bloques padres orientales griegos y padres occidentales latinos esa historia hay que revisarla lo que pasa es que yo veo que mucha gente va a las redes hablan de estos temas porque son desconocedores de estos temas tú le preguntas a la gente que si se han leído las obras de de Eusebio de Cesarea que es el primer historiador de la iglesia que hay cosas interesantes sobre los espacios que la gente no conoce y porque mucha gente dice que es Josefo no, Josefo lo que es un historiador judío acuérdate de su época de su época pero los escritos de Josefo son más judíos que otra cosa exacto antigüedad de judíos guerra de los judíos exactamente lo que pasa es que Josefo es una historia interesante Josefo era fariseo se hizo fariseo a los 18 años claro nació en el año 37 después de Jesucristo claro en el año 66 para contarte la versión corta y a todos los televidentes en el año 66 Josefo participa en una revuelta entre judíos y romanos cae preso esa revuelta produjo que dos años después en el 68 muriera Nerón entre 68 y 69 hubo una crisis en Roma que ese le llaman el año de los cuatro emperadores Galba Otón y Vitellio y Vespasiano Josefo está en la cárcel profetiza que Vespasiano va a llegar a ser el próximo emperador Vespasiano ve que se cumple la profecía lo manda a sacar de la cárcel y lo adopta como su hijo por eso se llama Flavio Josefo Flavio en honor a Flavio Vespasiano que lo adoptó y entonces él desde los círculos de poder él comienza a escribir la historia la historia del judaísmo sobre todo la historia del antiguo tratamiento de la familia de Herodes que él es el mejor en eso y otros historiadores romanos también ahora bien ¿qué hacen los judíos? comienzan a atacar a Josefo dicen patriota o traidor y ahí lo comienzan a atacar entonces mucha gente va a atacar a Josefo va a atacar a Josefo por eso porque desconocen la historia pero ahí murieron mucha gente en esa revuelta porque él entendía que había que libertar a los judíos de yugo de opresión de los romanos eso es parte de la historia para ir cerrando dos cosas dos cosas para ir cerrando la número uno es yo le quiero preguntar a usted como crítico que usted me haga un análisis crítico y me responda ¿por qué los cristianos de este tiempo principalmente los pentecostales están valorando más las enseñanzas místicas un poco cabalísticas hebreas que las enseñanzas o la 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 historia de la iglesia mira lo que pasa y los principios básicos del cristianismo es como que es como que estamos haciendo que el cristianismo se vea irrelevante y que el judaísmo se vea siendo nosotros cristianos conociendo nosotros a Dios a través del cristianismo acuérdate que el judaísmo tiene muchas ramas y tiene su plan sobre todo los judaísmos que tienen su estrategia para llegar a la gente porque tú sabes que es una forma también de enseñar la fe de Abraham la fe de Mosaic y todo mira yo pienso que hay hambre por el aprendizaje yo pienso también que es una responsabilidad de cada pastor de cada líder de cada institución de nominación que tenga un programa de teología en enseñar la historia de la iglesia entonces ¿qué es lo que hace la gente? que como la gente tiene mucha hambre por el aprendizaje ahora acude con facilidad a las redes sociales antes tú decías en una iglesia no tenía tanta relevancia ahora lo que uno diga ahora todo el mundo está grabando y está buscando en el celular allá atrás y lo que la persona está diciendo es correcto eso entonces hay que revisar la currícula a la gente se le daba la doctrina para ser bautizado y a la gente se le daba la doctrina para la vida no es solamente para llevarte para las aguas mira quiero tomar una frase de Martín Lutero sobre el tema del bautismo para conectar ahí con este aprendizaje Martín Lutero utilizó una frase yo pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo pero descubrí que el infeliz sabía nadar ahora tengo que matarlo todos los días Dios mío entonces hay mucha gente que fueron bautizados sabiendo el simbolismo de muerte y resurrección en el agua y parece ser que hay que rebautizarlo de nuevo que hay que meter en las aguas de nuevo que siguen todavía con las mismas malas conductas los mismos comportamientos tú entiendes pero todo el mundo utilizo esa expresión para decirte que todo lo que trabajamos teología ciencia bíblica tenemos el desafío de enseñar a la gente cada pastor tiene un compromiso de enseñar a la gente la mayor parte de los problemas es por el conocimiento recuérdate que había una época que se enseñaba que estudiar era pecado entonces la gente con esta hambre de aprendizaje va a estudiar raíces hebreas hay gente que estudia raíces hebreas sin saber hebreo eso es la última pregunta que esa era la última pregunta porque usted usted me dijo a mí usted usted vio varias cosas de Jairo en su Instagram y usted entendió que él no sabe hebreo y él él se entiende que él tiene la vida entera y yo soy testigo el varón tiene la vida entera estudiando hebreo mira una cosa es que una gente sepa hebreo una gente puede saber hebreo y hacer malinterpretaciones por ejemplo ¿cuánta gente cuando hablan de las cuatro letras del nombre de Dios yey hey bahey comienzan a ponerle vocales distorsionadas vocales distorsionadas ¿cómo cuáles vocales distorsionadas? ¿tú sabes que hay personas que utilizan la palabra Yahweh Jairo Jairo dice Yahweh entonces pero eso eso es una aberración de una adoración al dios Júpiter en el siglo XII la gente no sabe eso es que a la gente le gusta mucho estar inventando mira yo quisiera un día de esto poner en pantalla las cuatro letras de Dios y utilizar las tres vocales que se le coloca E O A esas mismas tres vocales están en la palabra Adonai pero la gente no lo sabe porque la gente no sabe que cuando utiliza la palabra Adonai utiliza un pata hay un Sheva y es una vocal compuesta la gente no sabe que es una vocal compuesta no sabe que es una vocal compuesta porque no sabe hebreo entonces otro dato la W no existe en el nombre hebreo porque tú no dices Dawi no porque la W no existe la W es una transiteración fonética del inglés solamente los askenazitas leen con la W entonces tienen a mucha gente confundido con eso yo más adelante voy a hacer un video sobre eso explicándole a la gente todo el tema de la vocal todos los nombres de Dios las cuatro letras del nombre de Dios y cómo fue que se usaron vocales los mazoretes utilizaban un sistema que se llama Kerep Keti lo que está escrito y cómo se lee ¿entiendes? cómo se lee como está escrito que eso lo vamos a tener que revisar más adelante entonces los mazoretes como el nombre de Dios era tan sagrado nada más podían la nombre de Dios pero te voy a decir algo las cuatro letras del nombre de Dios da 26 26 ¿qué nombre tiene 26? cuando el nombre de Dios aparezca con 26 letras avísame lo que yo estoy diciendo con eso es que a la gente le gusta mucho está inventando y a veces tú estás en una tradición y tú tienes que comprenderle en esa tradición por qué se dicen las cosas hay gente que dice Yahweh tú tienes que saber por qué la gente dice Yahweh ¿de dónde surgió eso? Yahweh tiene que saber de dónde surgió la palabra Yahweh Jehová tiene que saber de dónde Adonai todo eso tiene que saber de dónde surgió porque tú puedes estar en una denominación y no conocer la historia de tu denominación y lo que estás repitiendo es porque lo repitió otro o porque tú lo leí en un libro porque un rabino te dio clase y te dio su punto de vista no te dio todos los puntos de vista y lo correcto es que tú te aprendas todos los puntos de vista claro te repito de nuevo el nombre de Dios las cuatro letras del nombre de Dios es 26 ¿qué nombre en la Biblia que diga con 26 letras no existe señores entonces la gente tiene ese problema pero lo más fuerte es que la W no existe en el idioma hebreo Jairo no sabe hebreo no quiero decir que no sepa tú sabes porque alguien puede saber hebreo tiene muchos errores yo pienso mi consejo para él no tengo el gusto así de conocerlo así personalmente me gustaría conocerlo él le caería bien si te lo mencionas yo sé yo sé que me gustaría también en algún momento poder compartir claro que sí claro que sí y créame que no va a haber problemas y dialogar pero yo solo que pienso que esa parte tiene que revisarla pero no solamente hay mucha gente de judaísmo también que dicen eso también pero es bueno revisar eso pero eso de Yahweh viene del siglo XII hay montones de rabinos que tú lo dicen en las redes sociales tú no puedes buscar eso entonces es muy fácil entonces cuando la gente repite cosas porque tú no dices por ejemplo Dawí tú no dices Dawí no no y lo otro es que la letra va en el hebreo es una consonante y hace la función de vocales o u bueno bueno señores esto es picante pero si picante la lengua es picante aquí se está aprendiendo aquí hay muchas profundidades muchas gracias Pastor Pecio por estar con nosotros tú sabes que los temas de petocotalismo son muy amplios y hay que dedicarle mucho tiempo porque la historia es muy larga yo espero que esta no sea la única vez que usted pase por aquí bueno yo espero que ustedes me inviten muchas bendiciones bendiciones para todos suscríbanse a este canal suscríbanse al canal de Pastor Pecio para que él le explique más profundidades que él tiene ahí en su canal de YouTube y ya ustedes saben bendiciones ¡Gracias!